¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Nosotros queremos la vuelta! ¡Nosotros queremos acceder! ¡Nosotros queremos un buen servicio! ¡Nosotros queremos la vuelta! ¡Nosotros queremos un buen servicio! ¡Nosotros queremos! ¡Nosotros queremos! ¡Nosotros queremos un buen servicio! ¡Nosotros queremos acceder a suoshиваем! ¡Nosotros queremos acceder! Disculpá, ¿me te hago una pregunta? ¿Qué fue la pregunta? ¿Había llegado en la pared?